Sirva, sirva y sirva tragos y no me está preguntando el por qué yo bebo solo Es canadiando, gorriando, sirva, sirva y sirva tragos y no me está preguntando el por qué yo bebo solo Es canadiando, gorriando Si supiera cantinera por lo que yo estoy pasando le aseguro me entendiera y no me viera llorando Pido que de mi dolor usted no se esté burlando Deje quieto al que está quieto y no me esté molestando que lastima más mi herida cuando la oigo murmurando Traiga y traiga más licor para eso le estoy pagando Dígame que culpa tengo de que yo ande como ando y gasté toda la plata en una noche Tomando Dígame que culpa tengo de que yo ande como ando y gasté toda la plata en una noche tomando Déjeme que me emborrache y me vean trastabillando Culpable es una mujer que me ha venido engañando Ella y mi mejor amigo me han estado traicionando Corrame usted cantinera cuando me vea agonizando Temblorosa está mi voz y mis ojos lagrimeando Yo que nunca creía ver hombre por mujer llorando Rodrigo Justo Yo que nunca creía ver hombre por mujer llorando Dígame que sorta haría acord alrededor